Hola, en esta ocasión vamos a explorar una herramienta que nos ofrece Chrome Music Lab en la sección de ritmo para, como su nombre lo dice, hacer diferentes ritmos. Como puedes observar, si hacemos clic en la flecha del lado derecho de la página, encontraremos diferentes personajes con diferentes instrumentos cada uno. Si das clic sobre los instrumentos, puedes saber cómo suena cada uno. En la parte inferior de la página, tenemos un panel conformado por varias líneas con tres puntos cada una de ellas. Cada punto se relaciona con los tres instrumentos que muestran nuestros personajes. Vamos a explorar el siguiente. Aquí el laboratorio de ritmo ya tiene unos cuantos instrumentos preseleccionados. Nosotros los vamos a quitar y vamos a explorar por nuestra cuenta. Entonces, para el primer puntito va a sonar esta cajita grande de aquí. Y vemos que este primer punto, no importa de qué línea sea, siempre va a ser para nuestra caja café. Ahora, el segundo punto es para la segunda cajita, que es de color amarillo. Toda la segunda fila es para este instrumento. Y por último, tenemos la tercera fila, que suponemos que va a ser para el instrumento restante, que son estas claves. Ok, tú puedes seleccionar a tu gusto en donde quieres que toque cada instrumento. Puedes ver esto como un ejercicio de tiempos, en donde el primer tiempo lo tocará la caja café, el segundo tendrá un silencio, el tercero vuelve a tocar la caja café y así sucesivamente. Lo puedes poner en la disposición que tú quieras. Y luego, puedes averiguar cómo suena dándole clic al botón de aquí en medio, que es para reproducir nuestra creación del ritmo. Vamos a ver cómo suena esta. Ok, entonces, ahora ya que lo exploramos, vas a hacer la siguiente actividad. Explora los diferentes instrumentos y con tu familia, crea diferentes ritmos. Ellos tendrán que adivinar la disposición de los ritmos e instrumentos en el panel. Tú decides la dificultad. ¡Hasta lafe, ya no! ¡Gracias! Bueno, ya no sabía. itz.